Un saludo a todos los trabajadores y estudiantes de la Universidad Deportiva del Sur. Les habla Kenia González, la profesora de bioquímica, que trabajó con ustedes durante el periodo 2007-2009, es decir, por dos cursos consecutivos, y que formé parte dentro de los formadores, de los jóvenes estudiantes que pasaron por allí en esta etapa. Fue para mí una experiencia inolvidable, y quiero felicitarlos por el 14º aniversario de creada esta universidad. Un orgullo venezolano. Un beso y un abrazo a todos, en nombre de esta humilde profesora que los quiere con todo el corazón. ¡Gracias!